Man, yo voy a matar el puto leaker que vino y puso el pinche trailer filtrado en Twitter, men. Rockstar son unos cabrones. Son unos fucking cabrones. Es que qué más decir, men. O sea, claro, dijeron, antes que gane vistas, el leak, el trailer leakeado, subámoslo de una vez. Qué carajos, las vistas son para nosotros. Vamos a subirlo ya, nos importa un culo. Que la gente lo vea. Men, creo que nadie vio el puto trailer estrenado aquí en YouTube. Nadie, nadie, nadie. Y hasta ahora me había llegado la notificación de que lo habían puesto. Y yo estaba aquí haciendo cosas. Estaba haciendo lo de la pantalla de carga. Y vienen y me hacen esto, men. Es que... Y justo que yo tenía... Es que mejor no digo nada, no digo nada, men. Voy a cerrar ya todo esto. Estaba viendo cosas porque estaba arreglando lo del stream y tal. Pero valió verga. Oficialmente... Está aquí, al fin, el fucking trailer de GTA 6. Ya está aquí. Vamos a verlo. No he visto nada. Literal, apenas supe que se lequeó. Cerré Twitter y dije, no voy a verlo hasta mañana. Pero yo estaba sospechando de que Rockstar iba a terminar haciendo esto. A lequearse del trailer. Esta gente prefirió mil veces. Vamos a sacarlo nosotros oficialmente ya. Entonces, 1080 es esto. Pantalla completa. Y a ver el fucking trailer, hermano. Es que esto es increíble. Increíble que a esta gente se le lequeara hasta esto. Vale, el volumen. Imagino que está bien y todo. Esto ya está completo. Espérate, espérate. Refresco, espérate. Refresco por si la moscas. Ahí está, ahí está, ahí está. Empezamos. Trailer de Grand Theft Auto 6. Estoy muy nervioso. A ver qué tal. Vamos a empezar. Lucia. Do you know why you're here? Bad luck, I guess. Marica Los gráficos, marica What? To have each other in a whole, but love is a long road, yeah love Va a haber redes sociales Well, look who's back The only way we're gonna get through this Is by sticking together Being a team Trust Yeah Man, se ve más viejo el man, creí que iba a ser más joven 2025 No pusieron las plataformas No pusieron las plataformas ¡Hijos de perra!